Wow, pero mira toda esta calidad papu O sea, este es John Square en Full HD 4K Ay, me di muy duro Hablamelo mis parceros, ¿cómo están? Espero que se encuentren sumamente bien El primer video del 2023 Este año se vienen muchísimas nuevas cosas Pasamos por muchísimas cosas en 2022 El canal creció como nunca lo hizo Y fue muy curioso porque en el año 2022 Crecimos 22.000 suscriptores en total Pues éramos 4.000 al inicio del año Y al finalizar el año terminamos en 26.000 En el 2022 Muy, muy, muy chévere Pero lo más chévere es poder... Me quedó rojo, güey, es que me quedó rojo en serio Pero lo más chévere de todo fue poder llegar a tantas personas Lo más chévere no fueron llegar a los 26.000 suscriptores, no Lo más chévere fue llegar a esas 2.000.000 de personas que nos vieron 2.500.000 personas nos vieron a lo largo del 2022 Por lo cual me siento muy feliz de poder llevar mi mensaje de amor, de comprensión y de cultivo a cualquier parte del mundo Ustedes me demostraron que las fronteras son demasiado mentales Literalmente estamos en muchos rincones del mundo En países donde ni siquiera se habla español Llegó el mensaje de Jan Escobar de autocultiva Tú puedes hacerlo en tu casa Así que yo me siento demasiado feliz Y por eso les quería hacer este video Para decirles que a partir de hoy, 3 de enero, el 2023 Vamos a empezar a tener un contenido bastante versátil en el canal Vamos a continuar con los videos del curso autocultivo Sí, pero también vamos a tener blogs, viajes, exploraciones paranormales, exploraciones urbanas Blogs de viaje, blogs de montaña, blogs de ciudad Muchos videos diferentes a lo que los tengo acostumbrados Pero esto no les debería asombrar o molestar Porque recuerden que antes el canal era dedicado solo a manualidades Cuando yo aún no tenía esta capacidad de leer con la cámara solo Me grababa mis manos y lo que hacía con ellas Y así fue que empezó este canal Pero bueno, ya eso fue superado Ya superé el tema del temor a la cámara Ya llevo un año entero haciendo videos Hablando con ustedes de tú a tú Así en el curso del autocultivo Y pues este año les quiero decir eso Vamos a hacer muchísimas otras más cosas Porque yo aparte de autocultivador Soy un montón de otras cosas más Filósofo, artista, emprendedor, diseñador Así que quiero compartirles un poquito de todas esas facetas de mi vida Y sé que en todas voy a poderles regalar algún conocimiento Que les será útil para su vida No solo para el momento de entretenimiento No, siempre mis videos tendrán un valor agregado Para que usted aprenda algo que le sea útil en su vida En su día a día O para que aprenda simplemente algo que usted no conocía Por eso, lo invito a que se suscriba si aún no lo ha hecho A que oprima ese botón de me gusta Para que este video llegue a más personas Y de que se sume a la comunidad que hemos creado También recuerda que tenemos un canal de Twitch Donde solemos hacer muchos en vivo Sin censura Hablamos de todos los temas posibles allí Así que te invito a que vayas a Twitch Que aproveches de los directos Y que te surtas en nuevos conocimientos No siendo más Como siempre se los digo Nunca lo olviden Recuerdenlo siempre Así hasta cuando yo no esté Recuerden esto Siempre crezcan como lo hacen las plantas Hacia arriba Y buscando la iluminación Nos vemos en un próximo video O en un próximo directo Lo que llegue más rápido Nos vemos Bye bye ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.